Han sido numerosos los alimentos a los que se les han atribuido malas características y falsas propiedades debido a múltiples mitos. El aumento del colesterol, el cáncer, aumento de peso, que los alimentos frescos son más nutritivos que los congelados, que hay alimentos buenos y malos, entre muchos más. Lo correcto es establecer las proporciones concretas en el consumo de alimentos que permiten conseguir un peso adecuado garantizando el mantenimiento de una buena nutrición. Uno de los estudios que se han tratado de demostrar es el hecho de la generación de unos compuestos que se llaman ésteres de glicidilo. Esos compuestos son cancerígenos, pero esos no son exclusivos del aceite de palma. Es decir, el aceite de palma para ser refinado tiene que ser sometido a altas temperaturas, al igual que todos los aceites de origen vegetal. Estamos hablando de la soya, del girasol y todos están compuestos por unos compuestos, tanto los triglicéridos, diglicéridos como monoglicéridos. Esa misma composición las hace todas vulnerables a la generación de esos ésteres de glicidilo. Por lo tanto, el aceite de palma no es dañino, al igual que el aceite de soya ni el aceite de girasol. Los esteres de glicidil son compuestos que aparecen durante el procesamiento de los alimentos. Están catalogados como probablemente agentes cancerígenos. Estos aparecen cuando se someten a altas temperaturas en alimentos ricos en grasa, como los aceites de origen vegetal. La palma africana genera un aceite, una concentración muy similar entre lo que es ácidos grasos saturados y grasos insaturados. Estamos hablando de los ácidos grasos más principales, el ácido oleico, que se encuentra en un rango del 40-45%. Por otra parte, tenemos el ácido palmítico, el más importante de los grasos saturados, que se encuentra en un porcentaje muy similar. Y finalmente está el linoleico, el ácido linoleico, que está en un porcentaje del 10 al 15%. Las grasas saturadas son aquellas que favorecen el aumento de niveles de colesterol en la sangre y resultan perjudiciales para la salud. En contraste, las grasas insaturadas ayudan a mantener normales los niveles de colesterol y pueden prevenir enfermedades degenerativas. Es un aceite vegetal, es un aceite vegetal altamente productivo. Y a nivel interno, su composición en perfil de aceites es diferente a otros aceites, pero para consumo humano no significa ningún riesgo. Nosotros ya hemos estudiado acá y ya si hay problemas de salud, no se pueden achacar solamente a que se consuman productos con aceite de palma. En algún momento se asocia con riesgo de obesidad o de problemas cardíacos, pero eso es muy del entorno de la persona y son factores multifactoriales. Por ejemplo, en África, en África la palma africana es originaria de allá. Allá pueden haber plantaciones, pero desde hace muchos años la gente la consume en un estado silvestre. O sea, toman los frutos, los calientan y de ahí sale aceite. Y con ese aceite cocinan. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de que en el África hay una alta mortalidad por obesidad o ataque cardíaco? Eso no pasa. No pasa allá. ¿Por qué? Porque esos problemas más de la cultura occidental están ligados a nuestro estilo de vida, que puede ser muy sedentario, y a una ingesta calórica que es más de la que necesitamos. Porque la gente del África no se está muriendo por obesidad ni ataque cardíaco, tienen otro ritmo de vida y la ingesta calórica puede ser mucho menor. Así consuman todas sus comidas con aceite de palma y de una manera muy artesanal, sin todo el proceso químico que hacemos acá. Entonces, mi recomendación es tener equilibrio. O sea, consumir la mayor variedad de productos alimenticios. Es verdad, no centrarse en un solo producto. Y un estilo de vida sano, que eso ya es independiente de lo que usted esté comiendo. O sea, hay que moverse un poco, hacer ejercicio. Pero todo esto que hablamos de enfermedades cardíacas o obesidad es multifactorial y es más de estilo de vida. El aceite de palma da cáncer. Digamos, es algo muy, muy, ha sido hoy por hoy muy tradicional, ¿no? Lo he escuchado en las noticias, yo creo que tú lo has leído en alguna parte, alguna vez. Y pues si yo voy a ver qué da cáncer, pues entonces realmente no comería absolutamente nada. Yo creo que, uno, esto está en campo de estudio, ¿cierto? Y hacer una aseveración de ese tamaño es muy irresponsable, ¿sí? O sea, yo creo que eso es un mito. Yo considero que el hecho que haya cáncer o no es un juego de muchísimas variables. Yo no puedo decir que por consumir aceite de palma me va a dar cáncer sin tener una evidencia científica de peso cuando tú toda la vida y nuestros antepasados han consumido de algún modo el aceite de palma. O sea, es que el aceite de palma no es de ahorita. Si tú empiezas a revisar la bibliografía, los indígenas extraían el aceite de palma, ¿no? Tienes una palma, sabes que tienes un aceite. De algún modo haces todos los procesos que suceden en una planta de beneficio, pero de forma artesanal, extraes el aceite y con eso, pues, haces fritura y haces, eso ya se conocía hace algún tiempo. Yo creo que ese es como el principal, el principal mito. O de pronto no contar toda la verdad, ¿cierto? Limitarse a decir, bueno, el aceite de palma es malo, pero resulta que es dañino porque en alguna parte se procesó mal. Los ácidos grasos saturados lo que nos lleva es a la producción de lípidos de baja densidad. Esos lípidos de baja densidad o LDLs son los que generan esos taponamientos en las venas. Por lo tanto, es mucho más conveniente tener aceites con alta concentración de ácidos grasos insaturados, que esos son los que generan los HDLs, aceites lípidos de alta densidad. Entonces, conviene mucho más aceites que tengan altas concentraciones de ácidos grasos insaturados. En este caso, estamos hablando de alta concentración del ácido oleico, que, pues, mencionándolo en términos de aceites, estamos buscando aceites que tengan, o sea, alto oleico. La grasa es un compuesto importante para el funcionamiento del ser humano. Se debe regular el consumo de esta, ya que un exceso o falta podrían traer consecuencias como obesidad, cáncer, problemas de corazón, anorexia, bulimia, pérdida de energía, entre muchas otras. El aceite de palma se caracteriza por tener una proporción del aceite líquido, que es lo que se llama la oleína, y por otra parte está la esteharina. La oleína es muy rica en ácidos grasos insaturados, y esa oleína está destinada para el uso comercial, lo que son los aceites para frituras, aceites que generalmente consumimos en nuestras casas. Por otra parte está la esteharina, que es esa parte sólida del aceite. En este caso, pues, el destino ya va mucho más a la parte de margarinas, que son esos componentes sólidos que nosotros conocemos en nuestros hogares. El aceite de palma, si es la africana, pues, tiene una concentración muy similar entre ácidos grasos saturados e insaturados. Pero, por otra parte, si hablamos del aceite generado a través del híbrido, pues, estamos generando un aceite con mucha mayor concentración, llegando a casi el 55, casi 60% de ácido oleico, con, frente a un 30% de aceite del híbrido, es mucho más saludable para el consumo humano, debido a estas altas concentraciones de ácido oleico. Los antioxidantes son sustancias encontradas en la mayoría de alimentos vegetales y vitaminas. Estos aportan muchos beneficios para la salud, protegen contra el envejecimiento de la piel, ayudan a prevenir enfermedades y combaten la oxidación celular. El aceite de palma se caracteriza por una alta concentración de, en este caso estamos hablando de carotenos y vitamina E, que son compuestos antioxidantes. Estos compuestos antioxidantes, pues, son de cierta manera eliminados en el refinamiento, precisamente buscando un producto incoloro, que sea agradable de alguna manera al consumidor. Pero, aún así, si no hiciéramos esta depuración del color, si buscáramos contener esos antioxidantes, sería mucho más saludable al consumo humano, debido a esa riqueza en compuestos antioxidantes, que también son amigables con el cuerpo humano y ayudan a evitar la oxidación de nuestros células. Una dieta balanceada está dada por el tipo de alimentación, con todo tipo de nutrientes que el organismo necesita para poder funcionar perfectamente y producir la energía fundamental para el cuerpo, los nutrientes esenciales para el organismo, las proteínas, los hidratos de carbono, los minerales y el agua. Las características fundamentales para una dieta balanceada están dadas por cada persona y su metabolismo. Comer bien no significa comer mucho, sino comer de cada alimento la cantidad necesaria. Para un perfecto funcionamiento del cuerpo, se deben combinar una buena alimentación con deportes y un estilo de vida saludable para poder prevenir enfermedades como sobrepeso, hipertensión, diabetes y osteoporosis.